El gel polish en los pies. Ya nos hicimos todo lo necesario. Preparamos las uñas de los pies como vale. Pusimos el bonde. Ahora vamos a poner el base coat. Mucho loco. Kevin, ¿tónde hacemos el video? Ok. Sí, sí se puede poner el gel en las pies. ¿Para qué sirve? Para las personas que les gusta irse de viaje para un crucero, solo para Santo Domingo, para Puerto Rico, para donde les dé su gana, a ir a vacacionar en tiempo de verano. Y así cuando esté en la playa, no se le vaya el color. Por más que le dura, el color regular en los pies. Si usted va a la playa, eso se le va a ir. Y también a los clientes que le da la gana de tener un esmalte de gel en sus pies y quiere pagarlo. ¿Cuánto cuesta el esmalte de gel en los pies? Con el pedició incluido, cuesta 50 dólares. Si se lo va a venir a quitar, son 5 dólares más, serían 55. ¿Qué cuesta usted? ¿Qué cuesta si se va a hacer otra vez el gel en los pies? Si solamente viene a quitarse el gel de los pies y no se lo va a hacer otra vez, son 10 dólares que cuesta quitárselo. En muchos lugares cuesta 15 dólares quitárselo. Aquí solamente cobro 10 dólares por quitárselo, si no te lo vas a volver a poner. Como voy a ir y repito, siempre pongo dos base coat para que no quede en ningún ladito sin la base. Siempre que usted vaya a tocar los pies de su cliente, no importa que estén lavados o no, usted tiene que tener guantes puestos. no sea cochino de tocar unos pies sin tener guantes. ¿Qué comentarios dicen, mami? Ni no, no. ¿Ok? 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 ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de mi? 4.82 y el nombre no me lo tengo ni idea, ahí dice, Charming Cherry. English, please. No, este es en español para mis queridas chicas que tanto me preguntan en inbox. That's because in Spanish, because I have a lot of people that only speak Spanish. English, they always send me messages in inbox, in Facebook. You may go online. Yes. And I wonder, what are you talking about? I know, but you know how to do it, you don't need to. That's for the people that only speak Spanish and they don't know how to do this. Yeah, with this beautiful perfume, here the client will have at least two months to paint a little bit. No uñas. Si, no limpia con las uñas. Limpia con lo que tú quieras, pero como estamos haciendo esto rapidito, yo si uso mis uñitas. Pero no siempre usen su palito de naranja, para que siempre estén bien profesionales mis chicas. Les voy a decir algo. A veces, por más bonito que usar un trabajo, hay personas que no ayudan. ¿En qué sentido? Si usted tiene las uñas de los pies feas o la tiene feas, no piense que le va a quedar como en una foto que usted me traiga. Yo no puedo debaratar las uñas de pies y hacersela como la foto. Pero lo podemos hacer lo mejor que podamos. Una recomendación. Por favor, no se corten las uñas de los pies cuando vengan a hacerse un pedicure. Dejen que uno la corte. No se traten de quitar la uña enterrada. Aunque nosotros los manicuristas, nail technicians o como ustedes le quieran llamar, hacemos pedicure. No estamos sujetos a quitarle uña enterrada a nadie, porque nosotros no somos doctores de los pies. pedicure. Pero, si queremos hacerle un pedicure, que el cliente se sienta bien a gusto, a veces tienen sus uñas enterradas y uno puede sacárselo. Pero se lo voy a decir claramente. Aprendan a darle tips a su técnica de uñas que le sacan la uña enterrada, porque nosotros no estamos supuestos a hacer esto. Y, usted está evitando pagar de 500 dólares en adelante a un doctor que va a sacar la uña completa para sacar la uña enterrada. ¿Entendió? Nosotros no somos doctores para sacar la uña enterrada. Ya cuando tenemos el color como lo queremos, pasamos a poner el top coat. Y, usted está evitando que toda la orilla quede pintada. y, usted está evitando que este tipo de maíz hay una muñeca y un punto de maíz con meter su pie en la lámpara porque se supone que antes de usted hacer un servicio ya está limpio que si está limpio el pie ya puede meterlo en la lámpara no es asqueroso, asqueroso de usted atender a una gente que no se ha limpiado ni siquiera el pie y comienza a tocarlo eso es asqueroso pero ya este pie está limpio y yo no hago ya el polis en los pies sino es junto con el periquíor y al principio del vídeo les dije cuánto cuesta y como vuelvo y repito si quiere frente siempre cuesta 5 a 7 dólares más al terminar esto limpiamos con alcohol y ya está listo el periquíor aquí nos gusta después de hacer eso que lo limpiamos con el alcohol y le hacemos también la parafina en los pies pero hasta aquí es el vídeo espero les haya gustado y si no les gustó a mí sí, bye